Se han dado muchos robos. Yo bajo siempre a tomar café aquí a un bar y en poco tiempo lo robaron dos veces. Entraban por la máquina del millón, de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? La blindó. Vino una compañía y se la blindó y ya no han entrado más. Pero aquí en la farmacia la reventaron en cristal y entraron a robar. Hace diez días un señor de ahí, de la caja de esto, le quitaron seis mil euros. Bueno, se ve que era un señor que había hecho reformas en el piso y se lo quería. O sea, ha habido muchos, 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 muchos robos. Aquí en todos los barrios del barrio los han robado. Revientan la persiana para coger el dinero de las máquinas tragaperras. ¿Y en esta escalera algún otro incidente? Aquí no. Aquí, si usted se da cuenta, es una escalera muy amplia, no da lugar a... Nunca ha habido aquí robos ni cosas de esas, porque aparentemente hay escaleras son estrechas donde meten un gato, meten algo y revientan una puerta, pero aquí no tienen nada donde apoyarse. Algo que es una escalera muy amplia. Aquí no, nunca hemos tenido problemas. Es una escalera muy tranquila. ¿Se hablaba de algún posible ajuste de cuentas? No, 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 yo no sé, eso ya, no tengo ni idea, yo ya digo. Es una escalera tranquila. Nunca, nunca ha habido ningún problema aquí, ni robos. Tampoco ha habido robos, digamos, que han entrado a un piso a robar. Tampoco, nunca. ¿Sabes si algún vecino los vio a las dos personas? No sé, no sé. Seguramente que los verían los comerciantes del barrio, los vieron a alguien de una frutería que hay, pues los vieron salir corriendo por ahí y tal. ¿Y no hay ningún bloque que también estuviera afectado cerca de aquí, algún vecino, pero de otro edificio que también estuviera afectado o que hubiera sido timado al mismo día? ¿De robo o eso? No. ¿Por el mismo sistema? No, 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 no. ¿Sabes que no solo hubiera sido en este bloque puntual, sino que también hubiera ido? No, 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 que yo sepa no. Vale.